¡Luchas gracias! Gracias a Dios, a Dios sobre todo, estoy de pie, me permitió, no podía rechar esta oportunidad, no estoy al 100, pero gracias a Dios, a mis compañeros, al público, estamos aquí. ¿Cuánto tiempo ya se empezaron con Adelante? Tres años, tres años más, seguía como todos ustedes lo saben, tras bambalinas, en backstage, en eventos fuertes, coordinando vestidores, dando indicaciones, pero nunca va a ser lo mismo que esto y hoy, gracias a Dios, estamos aquí. Dicen tus compañeros, y creo que dicen bien, la lucha libre es una droga difícil de quitarse, difícil de quitarse. Cuando fue a la conferencia, ahí en el, en el, este, donde fue en el circo volador, justamente la tijera me hacía esa pregunta, ¿qué iba a pasar con tu lesión? Gracias a Dios, me permitió estar aquí, hoy está, vuelvo a lo mismo, cualquier luchador que tenga 20, 30 años, no va a estar al 100, porque estamos lesionados, pero Dios me permitió estar aquí hoy de pie, estar aquí, y mira el son, ahí vamos. Vaya que hicieron vibrar al público, y no solamente eso, repito, muchísimas sorpresas, la presentación esta noche, no, Dólar Junior llegó, te vio, pues obviamente atacado por tus rivales, llegó y se presenta, presentase esta noche a Dólar Junior. Sí, mira, les hago la presentación, ya teníamos tiempo preparando esto, no es un luchador improvisado, todo lleva un proceso, hubo un proceso antes de llegar a Dólar Junior, y aquí está, me vino a acompañar para una sesión de fotos, para un evento importante como este, pero al ver que todos los rusos se mojaron encima, los chavos, pues mira, salió, nos aguantó las ganas, y yo les hago formalmente la presentación, hoy, aquí en la reunión de Dólar Junior. Vaya noche, vaya arena para presentarse, como lo es la López Mateos, imagino, también con muchísima adrenalina, pero ya, se hace la presentación oficial hoy de Dólar Junior. Sí, mira, claro que sí, agradecido siempre con el señor Dólar, por darme esta oportunidad, y claro que siempre lo vamos a dejar en alto, como él trajo el nombre, y vamos a dar 100% y lo mejor de mí. Una gran responsabilidad, portar la máscara, la historia que Dólar le ha tocado escribir, repito, una gran responsabilidad. Sí, claro que sí, mira, sé la responsabilidad que traigo en mi espalda, pero eso no va a parar, porque yo no soy improvisado, no tengo dos años luchando, tengo bastante tiempo en el ambiente, y claro que todo esto fue un proceso, que gracias y le agradezco mucho al señor Dólar por confiar en mí, y darme la oportunidad de aportar este nombre. Pues ahí está, señores, como siempre, agradecerle a los dos, muchísimas gracias por su tiempo, sus palabras, y ahí está la presentación, Dólar Junior, Dólar de regreso en los cuadelatras, muchísimas gracias a los dos. ¡Gracias!